Hola, soy Alisa Núñez, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy quiero que me acompañen a un fin de semana conmigo Vamos a ir a Querétaro Tenemos una fiestecita ahí, entonces nos tenemos que arreglar rápido Son las 8, me tengo que ir a las 9 Pero bueno, yo me bañé Pues nada, me voy a arreglar rápido Y les voy a grabar como es el proceso de Me voy a hacer un look sencillo, o sea, como muy tranqui porque de día y es el jardín Y pues, acompáñenme Bueno, me puse esta cosa para las ojeras porque sí tengo una cara de muerta Vamos a empezar con el pelo Primero voy a hacerme de qué ondas Ay, no, está muy feo mi pelo ahorita Pero bueno, eso lo van a ver en cámara rápida porque Porque es muy tardaba el proceso, dudo que quieran verlo Y ya Oigan, pues ya que veo esta parte La verdad ya me cansé, ya me aburrí Estoy seriamente pensando en irme así, pero Pues no puedo Vamos a quitar esto Bueno, ya Ay, mi maria, que horror Voy a terminar de hacer los chinos, no los voy a grabar Para que no todo el video se ve que haciéndome chinos y así Oigan, pues ya acabé el pelo Ahora vamos a proseguir con el maquillaje Pero Voy a hacer de que un maquillaje súper natural Porque la verdad como que O sea, justo porque como ese día y así Pues siento que no es como más cargado, ¿sabes? Voy a empezar a hidratarme la cara y así Creo que eso se los voy a dejar de que en otro video Si quieren ver de que Como un make-up más natural Como que uso al diario Pónganme en los comentarios para hacer De que Mi rutina de maquillaje Pero bueno, me maquillo y regreso Bueno, pues ya quedamos Así quedó el maquillaje Y no sé la verdad que me voy a poner todavía Creo que me voy a poner unos jeans blancos Con un top de mezclilla No, unos shorts blancos Dije shorts o jeans Bueno, eso Entonces déjenme me lo pongo y les enseño Oigan, pues ya acabé el outfit Vean cómo se ve Es esto Y Unas botitas Y ya Bueno, les voy a saber cómo se ve en el espejo Ay, mi cama no está sucia Lo siento Vean Así se ve Y pues nada Ahorita Les grabo Qué más hacemos Creo que vamos a ir a desayunar Pero No lo sé Hola, oigan Pues ya vamos saliendo Estoy aquí con mis hermanas Y con mis papás Y pues ya vamos para allá Vamos de camino Vamos de camino Ya llegamos A la casita De Pozo Oigan, pues hicimos un break Esperen Ya Hicimos un break Para venir por un café Estamos en Italian Coffee Me encantan los cafés El café tiene que No sé Me encanta Y ya Oigan, un dato curioso de nosotras Es que no desayunamos tan temprano Y son las 12.40 Pero Sí, apenas vamos a desayunar Y venimos a una Barbacoa Barbacoa Que dicen que están muy buenas Entonces vamos a probarlas Y les aviso Si están buenas o no Nos traje el numerador No, el cliente Sí le gusta Pero no el del Sabe igual El lado de coco El lado de coco Está bueno así No está bueno, ¿no? Lo aprobamos Oigan, pues ya llegamos a la ficha Hay un montón de juegos Ya me subí al Torito De KD También a ese que está allá Pero quiero enseñarles Un juego que está increíble Que tiran O sea, no sé qué hacen Que tiran como Dardos Y se caen los niños A la alberca O sea, bueno Como una cosita así Déjenme les grabo Vean, se llaman Pato al agua Y vean como O sea Se siente el niño ahí Y le pegan ahí Y se caen Espérenme Dale, dale, dale Otra vez Dale ¿Qué dale? Otro ¿Quién es? Ahí va Eso se le llama Estrategia Bueno, ya lo intenté Y no se pudo Entonces me voy a subir a este Con Rami ¡Suscríbete! 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 Pobre cosita fea Oigan, me encantó mi outfit Pero ya me cansaron las botas Entonces me voy a ir al coche A cambiar Porque aparte quiero seguir jugando Y no puedo Por las botas De así Luego pues tengo que cuidar O sea, es un rollo Oigan, pues ya me cambié Y aquí está Gomo Y ya nos vamos a ir a cenar Porque Pues sí, ya se acabó la fiesta Pero quiero enseñarles el atardecer Porque está bien bonito Oigan, pues ya venimos a cenar Estamos en la plaza Constitución Creo que se dice De Querétaro O sea, vamos a caminar Y ver un poco de todo Vean Estoy morita todo ¡Gracias! Oigan, venimos a comprar pulseras Esta fue la de los 7 chakras Y están bien bonitas todas Porque son como cuarzos Y así prenden en la oscuridad Están bien bonitas Vean No, 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 no ¡Gracias! ¿Cómo están? Oigan, lo siento Ya no les grabé Pero me quedé súper dormida Cené una pasta Y pues nada Estuvimos ahí como platicando Y llegué y me dormí Pero pues bueno Ya estamos Arreglados Hoy es el concierto de los picos Entonces Vamos a ir a verlos Entonces ya nos vamos a ir Creo que vamos a ir por un café Y nos vamos Quiero que vean mi ángel Porque me siento bien Hasta la alta ¿Por qué? No, míralo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Oigan y pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué más quieren ver en mi canal Denle like Y no se olviden de suscribirse Para más videos Les dejo Y pues nada Les dejo un videíto De este lugar Tan bello De Querétaro Música Y no se olviden de suscribirse Y no se olviden de suscribirse